Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una temática muy interesante y práctica para cualquier tipo de empresa, organización, negocio, tiene que ver con el funnel de conversión. La idea es que usted pueda entender de manera sencilla qué es el funnel de conversión, qué es el embudo de conversión y cómo aplicarlo a sus proyectos de emprendimiento y empresas. Antes de comenzar a explicar qué es el funnel de conversión, es importante entender para qué hacemos marketing en la empresa y marketing lo hacemos principalmente para cinco grandes objetivos. El primero es para que nos conozcan, que sepan quiénes somos, el segundo es para que se antojen de nuestro producto, de nuestra marca, de nuestra empresa, para que prueben esa oferta de valor o ese producto que estoy entregando, para que nos compren y para que nos recomienden. Si nos prueban aumenta la probabilidad que nos compren y obviamente si nos compran y quedan muy satisfechos van a poder recomendar nuestro producto, nuestra marca y no hay mejor vendedor que un cliente satisfecho. Entonces hacemos marketing no solamente para lograr ventas, sino para lograr un paso a paso de cómo conseguir esa venta. Y básicamente eso es un resumen de lo que es un funnel de conversión. Podríamos definir al funnel de conversión o al embudo de conversión como un término del marketing digital con el cual buscamos definir por medio de un embudo unos pasos que un usuario, seguidor o cliente va a realizar para cumplir un objetivo que hemos determinado en nuestra estrategia. Normalmente es una estrategia digital. El funnel es de conversión es un término asociado al marketing digital. Entonces hay una estrategia digital y un objetivo que se desea obtener o se desea cumplir y el funnel de conversión permite identificar el paso a paso para lograr ese objetivo que para la empresa es un indicador de éxito, es un factor de éxito para la empresa. Debemos contemplar que cada negocio o empresa tiene su propio funnel de conversión y este funnel de conversión propio de la empresa tiene sus propios pasos. No hay un único funnel de conversión para todas las organizaciones. Existe un funnel básico que consta de tres grandes filtros. Los filtros son reconocimiento, consideración y conversión. Fíjense que aquí podemos entender que antes de vender necesitamos darnos a conocer. Nadie compra lo que no conoce. Y en este funnel de conversión sencillo podemos encontrar esos tres pasos para que después de que nos conozcan lleguen a generar una conversión para la organización. Entonces partimos de un objetivo. Ese objetivo normalmente es un objetivo comercial. Se determina junto al departamento de ventas, al departamento comercial, departamento de marketing, obviamente debe estar ahí también, la junta directiva, los socios, la gerencia. Y normalmente tiene que ver con un objetivo de ventas, objetivo comercial. Un ejemplo es aumentar el número de clientes nuevos en un 20% comparado con el año anterior. Entonces el año anterior tuvimos un número de clientes nuevos, ahora queremos aumentarlo para el siguiente periodo en un 20%. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ese objetivo comercial se debe traducir ahora en objetivos del funnel de conversión. Para poder identificar cuántos clientes son ese 20% deberíamos partir por cuántos clientes tuvimos el año anterior. Y vemos que la empresa nos entregaría la información que el año anterior se obtuvieron 2000 clientes. Así que el número de clientes nuevos que la empresa desea obtener es de 400. 400 clientes nuevos para el periodo actual, para el año en el que nos encontramos, para el periodo donde se va a desarrollar como tal el plan de marketing. Bueno, recuerde que el objetivo comercial que se determina con la junta directiva, con el departamento comercial, se debe traducir en objetivos del funnel de conversión. Recordemos también que el funnel sencillo tiene tres pasos básicos, reconocimiento, consideración y conversión. Entendamos qué es el reconocimiento. El reconocimiento de marca busca que la audiencia de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestros productos, ubique lo que hacemos. Ubique nuestra marca, entienda qué hacemos, entienda nuestros productos, entienda nuestros diferenciales. Recuerde, nadie compra lo que no conoce. El gran objetivo de este segmento del funnel de conversión es hacer que quienes no me conocen, ahora me conozcan. Sepan quién soy, sepan mis diferenciales, sepan por qué soy la mejor propuesta del mercado. Ahora, lo que debemos buscar después de quien nos conoce es el paso de la consideración. La consideración es hacer que la gente, esa audiencia que ahora me conoce, piense en mí en vez de la competencia. Normalmente, la consideración busca que la gente considere tener algún tipo de interacción con nuestra empresa que va a ser esencial para generar una compra. Recordemos, pocas personas compran un producto tan pronto saben de él. Normalmente, cuando existe alguna actividad de marketing o comunicación, como una campaña publicitaria, como un comercial de televisión, como una actividad en medios no convencionales, las personas no compran ahí mismo el producto. La teoría dice que debe existir por lo menos siete contactos entre la persona y las estrategias de comunicación de la marca para que aumente la probabilidad de que la conversión se realice. Una vez existe esa consideración, este juego, este intercambio entre la audiencia y la marca, aumenta la probabilidad de que nuestro cliente pueda convertir, pueda realizar una compra, pueda dejarnos información para poder contactarlo, pueda mostrarme ese interés en mis productos o servicios. Por último, la conversión es el paso final del embudo. Este embudo sencillo de tres elementos, de tres objetivos. La conversión lo que busca es fomentar la acción. Que después de tener una interacción con nosotros, con nuestra marca, después de haber compartido con nosotros algún interés, realicen una acción que la empresa considera como un factor de éxito. Y esto es muy importante, porque no necesariamente el factor de éxito siempre va a ser las ventas. En algunos casos, las ventas son un paso posterior. Un factor de éxito diferente a las ventas, lo podríamos encontrar en los influenciadores, en un youtuber. Antes de que ellos logren unas ventas, un factor de éxito es tener suscriptores a sus canales sociales. Así mismo, una empresa que realiza una inversión publicitaria para conseguir un nuevo cliente, probablemente en las primeras ventas no va a tener retorno de inversión. Va a ser mayor la inversión que realiza a las ventas o el retorno recibido. Por eso un factor clave podría llegar a ser una recompra y no la venta. Otro factor clave podría ser un registro. Hacer que las personas me permitan tener sus datos de contacto a cambio de algo normalmente. Se conoce como un producto humano. Entrega un pedazo de valor a cambio de los datos personales para poder contactarlos y después generar una oportunidad de venta con esas personas que ya están interesadas en mi producto y en mi servicio. En marketing digital se conoce como un lead, personas del público objetivo que muestran interés en nuestros productos y a cambio nos entregan sus datos de contacto como nombre, teléfono, correo electrónico. Datos sencillos para empezar a generar una relación, una relación comercial. La información y experiencia de resultados obtenidos en periodos anteriores va a ser de vital importancia para optimizar los resultados del panel de conversión. Por ejemplo, si en periodos anteriores identifiqué que solamente el 1% de las personas que entraban en el panel de conversión, o sea, que empezaban a conocer la marca, terminaban generando una conversión, significa que ya puedo identificar cuántas personas deberían conocer mi marca con las nuevas actividades que voy a desarrollar en marketing digital. Por ejemplo, si quiero obtener 400 nuevos clientes como lo determinamos en el slide anterior, para el caso y el ejemplo que desarrollamos con respecto a obtener un 20% más de clientes comparados con el año pasado, es decir, 400 nuevos clientes, entiendo que necesito por lo menos 40.000 visitantes a mi sitio web, porque el 1% de 40.000 visitantes es 400.000, el objetivo que tengo para el nuevo periodo, 400 nuevos clientes y la experiencia de ejercicios anteriores me indica que el 1% termina convirtiendo. Así que 40.000 personas que entran a mi sitio web, aumentaría la probabilidad de que yo obtenga esos 400 clientes que deseo. La información de periodos previos va a ser esencial en el desarrollo de estrategias de marketing digital. En caso de no tener información de ejercicios previos, sino que es un proyecto de emprendimiento, una nueva empresa o una empresa que realiza esas actividades por primera vez, lo que se busca es empezar a tener esa experiencia para que los próximos periodos tengan mejores elementos de comparación y proyección en objetivos. Para conseguir los objetivos del embudo de conversión, existen diferentes actividades que podríamos desarrollar de manera táctica. Por ejemplo, para el paso de reconocimiento, ese conocimiento de marca, que sepan quién soy, qué hago, mis productos, mis diferenciales, podría utilizar, por ejemplo, el social media, generando contenido de valor para esa audiencia, que va a descubrir ese contenido y va a saber quién soy. Por ejemplo, recordemos que la idea no es generar contenido de ventas, es generar contenido comercial. La gente odia que le vendan, todos amamos comprar, pero odiamos esos mensajes de cómpreme, 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 cómpreme. El tipo de contenido que deberíamos generar para el reconocimiento de marca es un contenido atractivo, un contenido que haga que la gente desee la marca, le encante. El famoso efecto wow, volteen a mirar a nuestra marca por el contenido fantástico que realizamos, bien sea en nuestras redes sociales, en nuestros artículos, un buen contenido en el blog, el desarrollo de podcast que está tan de moda, hacer estrategias de, o bien, actividades de video, utilizar nuestros canales de YouTube, por ejemplo. Pero también podríamos hacer actividades offline, no necesariamente dentro de internet. Podríamos hacer campañas en medios masivos de comunicación, lo que se conoce como ATL. O también estrategias dentro de canales no convencionales, como lo que se conoce como BTL. Lanzamientos de producto, asistencia a ferias. Se pueden realizar diferentes actividades y el objetivo es que la gente voltee a mirar y diga, no sabía que ustedes existían, no sabía de sus productos, pero ahora los conozco. Me gusta lo que hacen, me gusta su contenido. Recuerde que el contenido enamora y cuando enamoramos aumenta la probabilidad de que nos compren. En la teoría del marketing digital, esas actividades para que conozcan nuestra marca son actividades consideradas como marketing, actividades de marketing. Muy diferentes a las actividades de marketing, las cuales buscan contactar o llegar a esas personas que ya han pasado el primer fito o el primer paso del embudo de conversión, que es el de reconocimiento. Entonces, ahora que me conocen, empiezo a desarrollar actividades de consideración. Ya me conocen, ya sabes quién soy, ya tienes en el radar la marca. Ahora te invito a que me sigas. ¿Cómo puedo hacer que consideren hacer parte de mis redes sociales, seguirme o pedir una cotización? ¿O empezar de otra manera a considerar hacer algo con la marca? Se podría realizar ahí sí con actividades de email marketing, también utilizar el social media, manejar lo que son los mensajes de texto, la aplicación de WhatsApp Business por medio de los catálogos, por medio de envío de información a nuestros contactos. Ojo con el spam. La idea es poder generar contenido también de valor. Observe que nuestro objetivo es que esa consideración genere los 40.000 visitantes. Entonces, no todos los que me conocen visitan el sitio. Así que, ahora que me conocen, quiero que consideren visitar mi sitio. Y yo debo buscar en el ejemplo que tenemos 40.000 visitantes, porque sé que el 1% al finalizar se convertirá en cliente según los resultados de ejercicios anteriores, de periodos anteriores. Esas actividades se conocen como remarketing, porque es que vuelvan a ver la marca. O sea, ya que la conocen, ya que interactuaron con ella de alguna forma, ya que saben quién es, ahora van a generar una consideración porque les vuelvo a mostrar la marca. Recuerde, hasta 7 contactos es el promedio para poder generar una conversión. Entonces, lo que yo busco es que a esas que ya me conocieron, ahora me vuelvan a ver, me vuelvan a ver, me vuelvan a ver. Y lo que busco es que consideren hacer algo con mi marca. Eso es remarketing. A esos que ya me conocen, que me sigan conociendo y vean mis mensajes. Para finalizar con el último paso, llamado el paso de conversión, en este embudo sencillo, donde yo puedo realizar algunas actividades enfocadas a generar o aumentar la probabilidad de esa conversión, como pueden ser dar pruebas gratis, dar descuentos, dar paquetes, ofrecer casos de estudio, principalmente en lo que es el modelo de negocio business to business. Cuando trabajamos con empresas, los casos de estudio son muy, muy buenos, porque permiten identificar, yo tengo este problema, ahora esta empresa, ¿cómo lo solucionó? Y se puede brindar ese caso de estudio para que puedan entender cómo mi oferta de valor soluciona los problemas que otras empresas ya han tenido. ¿El objetivo cuál es? Que generen una conversión. La conversión de este ejemplo son 400 nuevos clientes. Estas campañas de conversión también son consideradas como remarketing. En una estrategia digital debería existir presupuesto, tanto para actividades de marketing como para actividades de remarketing. Cuando nosotros solamente generamos publicaciones, por ejemplo, de social media, que buscan generar una conversión de una vez, simplemente estamos generando flyers o volantes digitales, creyendo que las personas ven la publicación y ahí mismo van a comprar. Fíjense la diferencia de entender que es un embudo de conversión, que primero me conozcan, que después consideren generar alguna interacción conmigo, para después de generar esa confianza de esas interacciones, ahí sí logremos una conversión. Las redes sociales, el marketing digital, no son canales milagrosos. No se trata de postear para vender. Se trata de hacer que quienes no te conozcan, sepan quién eres, qué es tu empresa, qué son tus productos. Ahora que te conocen, la idea es que se puedan convertir en seguidores de tu marca. Y eso se hace por medio del contenido. Y el contenido enamora, así que los que son seguidores se vuelvan fans. Y esos fans que aman tu marca, que aman lo que haces, no qué haces, sino lo que haces, en algún momento se conviertan en clientes. Clientes contentos, clientes que están satisfechos con la experiencia, no solamente con el producto, sino con toda la experiencia que rodea ese producto o servicio que estás entregando. Para después, esos clientes, convertirse en vendedores. Porque normalmente en lo digital, las personas con una buena experiencia generan un review, y un review o un comentario que es positivo, y que otras audiencias que aún no me conocen, o por lo menos consideran de pronto tener alguna interacción conmigo, pueden encontrarse entendiendo que no es un mensaje pago, sino una experiencia de otra persona como ellos, de carne y hueso. No hay una marca detrás de ese mensaje, no hay un presupuesto, una pauta publicitaria detrás de ese mensaje, sino que es transparente. Transparente para esos nuevos clientes que pueden llegar. Entonces, ese es el embudo de conversión más sencillo, el de tres pasos. Y cada empresa tiene sus propios pasos en el embudo de conversión. Ahora, ¿la tarea cuál es? Entonces, identifiquen cuáles son sus pasos. Bueno, darle un ejemplo adicional que habla de el embudo de conversión de la comunicación de marketing, la comunicación integrada de marketing. El funnel de conversión de la comunicación de marketing parte del concepto AIDA. AIDA significa atención, interés, deseo y acción. Antes de la acción, hay una atención, llamar la atención de la audiencia. Y una vez llamamos su atención, hacer todo lo posible porque se interese en nuestra propuesta. Y se interese de tal manera que genere el deseo de adquirirla para después tomar la decisión, la famosa acción. Entonces, la invitación es, identifique el funnel de conversión y se paso a paso, también conocido como el user journey, el viaje del consumidor desde que reconoce la necesidad o identifica la necesidad hasta que la suple en este momento. Y cómo su marca puede entrar en ese viaje del consumidor entendiendo que es un paso a paso para que se construya una venta, para que se construya una conversión, para que haya una acción que la empresa considera como una acción de éxito. Tiene que haber un paso a paso sistemático donde se comienza por dar a conocer la empresa y los productos. Lo que no se comunica, no se vende. Por último, quiero invitarlo a seguir mis canales sociales. Tengo un perfil en Instagram, oscar.ausal. Y también tengo un canal de YouTube donde publico información como esta en complemento a mis clases. Solicíteme por Instagram un regalo que le tengo en temas de marketing digital. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!